Caminé sobre el agua con unos flotadores en el pies, pero no funcionó. Luego lo intenté con unas botellas de plástico en mis pies, pero tampoco funcionó. Luego intenté con unos tergopoles en mis pies, pero tampoco funcionó. Nos dijeron que con unos globos en los pies, pero tampoco funcionó. Luego me dijeron que si corría muy rápido podría caminar sobre el agua y tenía un poco de sentido, porque si tiene una piedra rebota muchas veces ya que va muy rápido. Por eso me puse a entrenar mucho y vamos a intentarlo. Pero antes recuerda, te apuesto este mando de Xbox, esto Samsung y... Todos los puntos que tú quieras en Free Fire. ¿A qué no eres capaz con esta parte de tu dedo blando a darle al botón de seguir? Al me gusta. Dejar tres comentarios y uno que diga a qué le tienes mucho miedo y compartir este video con tres amigos. Recuerda, a la persona que más comete le enviaré unos chitos a su casa. Ahora sí, la hora de la verdad es... Tampoco funcionó, pero pasamos unos pasitos sobre el agua. Mándame más ideas de cómo caminar sobre el agua a mi cuenta de Instagram o en mi canal de YouTube.